Yo creo que el sentido de la vida es algo que hemos inventado nosotros porque como humanos con razonamiento abstracto necesitamos entender, asimilar, encontrarle un sentido o finalidad para justificar nuestra existencia. Yo lo llamo así, tú llámalo como quieras, pero lo que no va a cambiar es que lo que de verdad importa es el camino, no donde vaya.